Diamante para el Free Pase para acá ¿Te gusta Free Fire? ¿Qué estás diciendo? Diamante para el Free Diamante para el Free Pero si quieres yo te puedo dar diamante Pero oye niño Escúchame algo ¿Te puedo decir algo bro? Sin que te ofendas Sí, dale, dímelo Diamante para el Free Recomendamos ver este programa En compañía de un adulto ¡Ah! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí están los dos! ¡Suscríbete al canal! ¡Le desmonte al piloto! No estoy en una coppetaza ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, mi amigo! ¡Gracias! ¡Va a la lobby, baby! ¡Va a la lobby! ¡No! ¡Me mató! ¡Mátalo, por favor! ¡Vaya a cagar tú! ¡Más un poco! ¡No se pingas! ¡No se pingas! ¡Diamante para el free! ¡Pase para acá! ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¡No, prefiere! ¡Trap deployed! ¡Trap deployed! ¿Te gusta Free Fire? ¡No! ¿Tú eres? ¿Qué estás diciendo? ¡Diamante para free! ¡Diamante para free! ¡Pase para! Pero si quieres yo te puedo dar diamante, mi bro, eh ¿Quieres diamante para free? ¡Asqueroso! ¡Como eres con las 12! Es que ya no tengo otra, mi bro, creerme que si tuviera la KRM, te hubiese dado en el jocico también ¡Airdrop incoming! ¡Pase para liberar! ¡Pero oye niño! ¡Escúchame algo! ¿Te puedo decir algo, bro? Sin que te ofendas ¡Sí, dale! ¡Dímelo! ¡Diamante para free! ¡Hala! 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 ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese streamer? ¡Carloco Gamer! ¡Carloco Gamer! ¡Carloco Gamer! ¡Te acaba de matar! ¡Te acaba de matar! ¡Morell Jeté! ¡Carloco Gbappi! ¡Un abrazo! ¡Diamante para free! ¡Hey, Rory! ¡Va a la locura! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva el chico! ¡Pero que crea el chico! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué, Karro? ¿Por qué tu equipo se va corriendo? ¡Después que me estaban peleando los cuatro ya! ¿Queda uno y se van corriendo? vamos a ver decir eso tú 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 bar qué diablo es eso habla bien sé qué rayos lo que hablan juegan en escuadra matan a tres y el otro se va corriendo de le pique el fundillo vamos a ver y 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